Hoy venimos al canal para grabar las predicciones de la temporada 24-25 de la Scottish Premiership. ¿Cómo estamos, gente? Bien, contento de estar acá nuevamente, haciendo unas predicciones que seguramente nos tendrán al final de la temporada lamentándonos, diciendo para qué mierda puse eso y no puse otra cosa, pero bueno, hay que arriesgarse también, de eso se trata el juego, no va a venir a poner lo obvio. Bueno, igual en algún caso lo hice nuevamente, pero... ¿Cómo estamos, Paul? ¿Cómo estamos, Paul? Bien, bien, bien aquí, contento de estar en el primer vídeo de vuelta de la temporada y bueno, preparado para arrepentirme y para escuchar esto al final de temporada y decir qué gilipollas que era el Paul, qué imbécil, qué personas que tienen menos idea sobre fútbol y nada. Perfecto, perfecto, nos sirve. Facu, tenés que comentar una de las únicas reglas, que encima fuiste muy insistente en esta regla, así que comentala si podés. ¿Cuál es la regla? La del jugador que si se va, bueno, no vale un jugador que se vaya. Ah, sí. Tenés razón, pero comentala vos, porque yo ya no me la acuerdo. Bueno, Facu encima fue muy insistente en esta regla, pero cuando volvamos de todo esto, cuando tengamos que revisar esto y veamos los puntajes, el que haya puesto un jugador que se va de la liga va a ser penalizado. Ah, ah, eso que, sí, no, fue un comentario. Ya está, ya está, ya está, ya está puesto, ya es una regla, ya le insististe tanto que... Claro, porque a veces sí hay reglas que ponemos, viste, como para elegir los premios, decimos tiene que jugar más de toda la temporada, no tiene que jugar seis meses, viste, esas cosas. Claro. Pero pensé que había algo, pero es verdad, digo... No, no, igual a eso. Porque claro, hay algunos jugadores que van a decir, yo quiero poner a este, pero la verdad que tienen pinta de que se van ahí en cualquier momento, entonces ponerlo, la verdad que es como que, viste, no. Así que... Va a quedar un reglón en blanco cuando hagamos la reacción, a eso voy. Claro. Así que mato Rayleigh, no entra el mejor jugador ni nada, así que no lo esperen en ningún momento. Mato Rayleigh, no va a estar. Pobrecito. Así que... Ya se fue, ¿no? Sí. A todo esto, yo digo que yo ya anuncio que yo lo puse el mejor jugador y ya está tachado. ¿Pero elegiste otro o no? ¿Pero elegiste otro? Claro, elegí a otro, elegí a otro a contratiempo, porque lo dijo 30 minutos antes del video. Perfecto. Y yo llegué a grabar este video, le aviso a la gente, con tres dudas, y las cambié. O sea, antes de arrancar este video, cambié. Hay dos... Uy, yo tengo dudas todavía. El tema es que... Estás a tiempo, hasta que lo... No, no, a ver, dígame. ¿Me la tengo que jugar como buen... como director del Espreso? ¿Me la tengo que jugar o soy tibio? No, lo menos tibio posible. Lo menos tibio posible, bueno, listo, ya está. A vos no se te conoció como tibio en este canal. No, claro, nunca he sido un tibio, ese es el tema. Pero, pero... Vos has sido el terrorista del canal. Sí, no, bueno, voy a mantener mi terrorismo, pero sí que debo decir que tengo una... dudas en jugador revelación. Esas son las categorías, vamos a comentar un poquito las categorías. Tenemos la tabla general, la predicción de la tabla general. Y luego tenemos la sección de mejor jugador. No hay distinción si es old firme o no. No hay distinción, es mejor jugador. Máximo goleador. Mejor fichaje. DT revelación. Jugador decepción. Y jugador revelación. Que es la única en la que tengo dudas porque hay tres que los veo que pueden explotar. Pero, esos son todos los lugares que tenemos, son todos los lugares donde podemos meter una predicción. Así que, si les parece, vamos con la tabla general. ¿Quién quiere comenzar? ¿Cómo hacemos? Como el año pasado, primero vamos todos con las tablas y después hacemos la categoría 1. Y después vamos a... Arranca, arranca. Ah, arranca. ¿Quién quiere arrancar? No sé si es capaz. No, ya te ofreciste. Ya te ofreciste. Ya te ofreciste. Ya te ofreciste. Habría que haber visto quién arrancó el año pasado y rotando, pero bueno. Creo que arranqué yo. No, creo que arranqué yo el año pasado, así que... Bueno, arranca. Creo que fue pues, pero bueno, arranca. Puntero. El Celtic. Claramente, claramente voy a ir el Celtic puntero. Está la parte aburrida. Está la parte aburrida. La verdad que me gustaría que haya un Ranger, que lo puse segundo desde ya, un poquito más fuerte. Pero no lo veo. La verdad, no lo veo, no solo por la pretemporada, sino por lo que pasó en la temporada pasada, al final de la temporada pasada, donde hubo posibilidades, donde el Ranger, incluso sin necesitar ganar un All-Firm, podría haber salido campeón y no lo hizo. Y tenía incluso un equipo con algunas figuras que me parecían un poquito mejores que este, que está un poco en reconstrucción y ya algo que hablamos con Pablo en la previa. Entonces, bueno, el Celtic como que noto que por ahí hasta puede ser un Celtic un poco más fuerte que la temporada pasada, con un Rodgers en el segundo año, con algunos fichajazos que hizo que me parece que son importantes. Entonces, me parece que no hay mucha discusión. Seguramente ustedes estén de acuerdo conmigo o lo veremos en un ratito. Tercero, a Kyle Harts. Parece bastante lógico, pero hay que ver cómo le afecta jugar en Europa, porque tiene asegurado la liguilla de Conference League. Todavía tiene que igual jugar el playoff de Europa League. Así que veremos si gana ahí. Ahí vi que igual es un posibilidades de Victoria Pilsen. Si llega a ser Victoria Pilsen, amigo, dejarlo, lamento mucho, pero va a caer a Conference. O, bueno, puede hacer el milagro, ojalá. Pero tengo esa duda, porque cuando jugó en la fase de grupo de Conference, la última vez, se complicó un poco en Liga. Fue esa temporada complicada de Robbie Nielsen. Igual terminó cuarto, pero, bueno, esa es mi única duda. Hay que ver si le va a afectar, me parece, la doble competencia, aunque tiene un buen plantel. Pero, bueno, lo pongo tercero porque creo que no hay ninguno que en este momento le pueda competir el tercer lugar. Cuarto lo puse al Kilmer, no. Al Kilmer, no. Porque es el mismo plantel, es un entrenador experimentado. No creo que llegue, lo lamento, ojalá que me equivoque, pero no creo que llegue a la fase o liguilla de Conference League. Entonces no creo que le afecte a Europa. Y me parece que no hay muchos cambios, ¿viste? Se reforzó dentro de todo bien, con un buen arquero. Encima se reforzó, con lo que tenía se reforzó más todavía. Donde necesitaba. Creo que necesitaba un delantero suplente. Bambín no funcionó la temporada pasada. Vino Bruce Anderson, que como segunda arma puede funcionar. Y en el arco, Robbie McCroney, me parece que es un buen refuerzo. Así que, si se llega a caer y un desastre la temporada del quema, no me sorprendería muchísimo. Así que, bueno, esperemos que no. Seguramente suceda eso. Porque en base a mis predicciones, después de esa tabla invertida, excepto el old film, tabla invertida, heart and the sense. Quinto el Aberdeen. Quinto el Aberdeen. Porque creo que va a crecer un poco lo que... No sé qué se ríe. Gente, hay que aclarar que en ningún momento nos dijimos las tablas. Hay que aclarar eso para lo que viene. Claro. Ustedes digan. Estamos reaccionando en vivo. Para no condicionar. Dijo Jimmy Telling en conferencia de prensa o en la pretemporada. Es un proyecto de tres años. Y el objetivo es cada año estar un poquito mejor. Sin, viste, de golpe estar en tercero, peleando una copa. Hay golpe peleando el descenso, ¿no? Un poquito de estabilidad quiere traer al club. Bueno, yo creo que lo va a conseguir. Meterse en el top six. Arañar un puesto europeo. Tiene un buen plantel. Capaz que lo hace mucho mejor. Ojalá. No te deseo, pero digo, quinto puesto. Aquí, sexto San Mirren. Que va a mantenerse en esa zona competitiva. Porque hay algunos cambios en la plantilla. Pero lo he visto jugar y veo refuerzos interesantes. Y que aparte tiene un gran entrenador. Así que creo que se va a mantener en esa zona. Séptimo Ivernian. No se va a meter de vuelta para mí en el top six. Pero va a quedar en esa zona alta. Estás confiando mucho en el Ivernian. Me sorprende. Es un equipo importante. Es un equipo importante. No estamos hablando del... Hay que recordar que la directiva es prácticamente inexistente. Los entrenadores son uno peor que el otro. Los jugadores no saben dónde están parados. Yo te diría que es mucha confianza para un equipo como el Ivernian. Está bien, pero... Está bien. Es tu predicción. Es tu predicción, está bien, está bien. Después cuando te toca vos... No, después de esta predicción. Ivernian es una mierda. Ivernian campeón de la liga después de esta predicción. O sea, gente. No, no sé. Me parece que... Igual yo aspiro a una cosa. Que a David Gray lo echen en la próxima fecha. Y después venga otro que seguramente lo haga mejor. Y después el año que viene entrenar ese look nuevamente de... Echamos al que está. Y bueno. Así que no descarto esa posibilidad. Que arranquen muy mal y después recuperen un poco con otro entrenador. Después lo puse octavo y noveno a los muchachos de Dandy. Octavo al Dandy FC. Y noveno al Dandy United. Bueno. Creo que van a... Me parece que el Dandy FC sería un logro mantenerse en una zona alejada del descenso. No sé si conseguirán la gesta del año pasado. Pero sí. Creo que pueden tener armas. Se reforzaban bien. Trajeron a un buen jugador y mantienen la base. Y Dandy United creo que no va a ser nada demasiado espectacular con Jim Goodwin. Pero que se va a mantener en esa zona. Ok. Porque por lo que lo he visto jugar... Sí, no están para grandes cosas. Pero tampoco los veo tan desastrosos como a otros que vienen ahora a continuación. Décimo de San Johnston. Me parece que Craig Levain... Yo creo que los va a salvar del descenso nuevamente. Es mucha confianza. Es mucha confianza. Tiene algunos buenos jugadores. Si mantienen a CDB creo que sería clave. Pero creo que hay peores. Y en peores voy con el caso que pongo en el playoff. Que me parece que le toca... A pesar de Kettlewell. Me parece que el Mordwell va a caer al playoff de descenso. Porque la verdad que... No sé. A menos que los que haya traído sean la reencarnación de Maradona y Pelé. Se le fueron los mejores jugadores y no sé qué trajeron. Entonces como que... Me queda como un sabor a poco. Y para cerrar, último es el... Perdón, el Ross County. El Ross County. Que otra vez lo ponemos en descenso. Pero porque... No, pero esta vez sí porque... Esta vez sí un poco justificado porque pierde a... Perde a Murray. Y no sé. Dan Cowie ahí va a hacer lo que pueda. Así que bueno. Sí, sí. A los tres mejores. Claro, claro. Pierde a los mejores jugadores y no sabemos qué va a pasar. Esa es mi predicción. Perfecto. Voy yo. Mirá. Copien y peguen del primero al sexto lo de Facu y es lo mío. No sé cómo carajo hicimos que está igual. ¿Mota? Está igual. Igualito. Clavado, boludo. Sí, son muchos años ya conociendo. Claro, es como encima... No, una locura. Ahora, lo que sí puedo decir es que el Rangers este año... Tal vez es rejuego a lo mío, ¿no? Pero es el año en el que más cerca va a estar en puntaje entre el segundo y el tercero. No lo veo muy bien al Rangers. Pensé que si es como iba a decirlo en el Celtic. No, 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 ni en pedo, ni en pedo. No, pero no lo veo muy bien al Rangers y el Hearts creo que se reforzó muy bien haciendo un poco la Dormund Bayer de agarrar jugadores de abajo. Los mejores jugadores de abajo. Entonces yo creo que por ahí puede incluso mejorar el Hearts. Pero después lo demás está todo igualito. Lo alquilmar, lo que dije, que reforzó y mantuvo lo que tenía, que es buenísimo. El Aberdeen, que bueno, me parece que tiene un buen equipo y encima le suma mi top. Que creo que es como el impulso que me faltaba para ponerlo quinto. Y el San Mirren, bueno, es que ya la gestión de Stephen Robinson me parece espectacular y yo creo que van a mantener la misma dinámica. Ahora sí, el séptimo. Yo lo pongo al Dandy FC. Yo creo que mantuvieron un poco, sumaron más jugadores. Yo creo que no va a haber tanta diferencia y creo que Tony Doherty no la va a pechear por lo menos. Es lo que yo creo, lo que yo intuyo. Tampoco es que hice un análisis extenso de la plantilla por estadística, ¿viste? Pero es un poco lo que intuyo. Dandy FC, séptimo. Octavo, acá es re jugado esto, pero Motherwell. Jugadísimo, total. Porque pierde Blair Spital, pierde a jugadores importantes, pero Blair Spital es como el más importante porque es el que más generaba ocasiones para el Motherwell. Pero yo creo que por acumulación de algún jugador tiene que salir bueno. Vos confesen que yo confío en que en tanta acumulación de jugadores alguno tiene que salir bueno. Entonces, confío en eso. Dandy United noveno, igual que Facu. Es como que creo que lo hizo muy bien en Championship y creo que puede traducir un poco Jim Woodwin esta temporada con su equipo. Así que no tengo mucho más para decir. Y Bernian décimo. Creo que... Y eso que yo muchas veces confié en David Gray, pero es como que lo veo tan sin rumbo desde la cabeza. Lo escuché a Boyle diciendo, es como que le gustaba que le digan, como que lo traten como un par, ¿viste? A lo Ole Gunnar Solskjaer en United. Claro. Y como que Boyle lo decía como algo positivo. Bueno, pasa que a veces me sale un poco de autoría en el historio también, ¿no? Exactamente. Es bueno que lo vean como un par, ¿viste? Encima yo creo que hay jugadores que son buenos, pero ya no tienen la misma jerarquía. Boyle lo amo un montón, es un gran jugador, pero pasan los años. Tú y no es el mismo. Pero volvió Kukurevich, no sé, un ucraniano. Volvió. Delantero. El killer. Me da más justificaciones para que sea décimo. Lo va a cambiar. Lo va a cambiar todo, Kukurevich. Décimo primero de St. Johnston, porque veo peor al último. Pero décimo primero de St. Johnston, con Craig Levain salvando las papas como pueda. Y décimo segundo, bueno, 12 no sé qué ver, miércoles, Ross County. Es que perdió a todos los buenos. Es que se quedó con todos los malos. No, no, no desciende el Ross County, yo ya no entiendo nada. No, 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 no. El Ross County, vamos a hacer una apuesta, porque ya no, ya no, ya no cumple ni una lógica de una apuesta ya, porque no puede ser. Si no des, mira yo, si no desciende el Ross County, me tatuó Ross County, directamente. Es la única, es tan seguro que desciende el Ross County, que ha puesto eso, ha puesto eso, listo. Termina en el Top 6. Mira, yo, acá queda, acá queda, yo lo firmo, me lo escribo. Lo firmo acá, listo, ya está, quedó la apuesta. Esa es mi tabla. Paul, tu turno. Pasamos a la mía, que es bastante parecida a la vuestra, debo decir. Solo hay unos pequeños cambios. Que conte que no, no hablamos antes. No, 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 no tenemos ni idea. La tabla de los otros. ¿Sabe que lo peor es que lo mío es una vergüenza? O sea, en 10 minutos dice la tabla. O sea, imagínate el bagaje. Es que en la zona alta tampoco es esto que estamos diciendo. No hay muchas dudas, me parece. No, 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 hay más dudas sobre la zona baja. Sí, 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 sí. Bueno, Paul, te dejamos el paso. Primero el Celtic, tampoco nada. Nuevo, segundo el Rangers. O sea, comparto muchas cosas de las que habéis dicho entonces. No hay mucho más que decir en ese aspecto. Tercero Hearts, también ahí. Me parece muy interesante la opinión de Pablo, de que el segundo y el tercero puedan estar cerca, porque creo que es así. O sea, Hearts me ha gustado mucho los refuerzos que ha traído. Y Rangers no lo veo muy ahí, muy bien. Cuarto Aberdeen. Ese es el único cambio que tenéis, que tengo en la zona de arriba. Cuarto Aberdeen. Cuarto Aberdeen. Quinto Kilmarnock. Bueno. Entonces, es el único cambio que hago. Veo muy bien al proyecto de Jimmy Telling. Así que, pues, a ver qué sucede de ahí. Pero yo lo veo bien y confío en eso. Al Kilmarnock, también, o sea, también no digo que sea un desastre, porque la temporada pasada ha quedado un cuarto. Entonces, fue espectacular eso. Y en una quinta posición tampoco sería nada malo. Sería mantenerse en el top six. Así que han traído buenos refuerzos. Pero veo a Aberdeen realmente con un proyecto mucho más sólido y con un rumbo mucho más sólido, que es lo que necesita el club. Y por eso lo pongo en ese cuarto lugar. Sexto a San Mirren. Veo bien al proyecto Steven Robinson. Pero tampoco no lo veo entrando, simplemente porque creo que hay equipos con proyectos de más jerarquía, como Aberdeen o como Kilmarnock, con Derek McKins y con otros jugadores en Kilmarnock, por ejemplo. Después entramos en... O sea, el top six es literalmente idéntico el de todos. Lo único que hay pequeños cambios. Yo creo que para Paul, hago un inciso, para Paul que pueda el Aberdeen quedar cuarto, es clave que se quede Mioski, lo cual veo muy complicado. Yo contemplo en mi predicción, no sé si Pablo también, de que va a perder a Mioski. Pero si se llega a quedar, puede que pase lo que dice el pobre. Pero igual si se va va a dejar un buen monto de dinero, así que se podrá invertir en algo. Lo tiene que invertir Cormac, que decía que a dónde va a ser dinero. A veces no lo veo muy fino. Cormac lo invierte en burdele, que me está cargando. Se lo gasta en una noche ahí. En pastela se lo invierte, boludo. Nada, pero igual veo el proyecto de Jimmy Telling como algo mucho más positivo. Veo un cambio muy fuerte de mentalidad del club, mucho más estable. Veo el club mucho más estable, que antes Aberdeen, incluso con Barry Robson, no era estable. O sea, incluso cuando le iba bien, no era estable el club. Entonces, Jimmy Telling sí que está trayendo algo de estabilidad al club y creo que es algo que necesita Aberdeen para... O sea, tiene las piezas. Yo creo que Aberdeen tiene las piezas, tiene la calidad, tiene los jugadores y tiene los recursos para estar en Europa. Lo único que le falta es un técnico o alguien que le dé estabilidad a esas piezas y a ese conjunto de elementos para poder llegar a esas plazas que son las que se merece Aberdeen, un club de esa talla. Después pasamos al Bottom Six con séptimo lugar Ibernian. Más que nada lo he puesto en ese lugar por jerarquía, porque es un club grande, pero sí que hay muchas cosas mal y también estoy abusando mucho a que Grey se va a ir del club rápido y van a traer a alguien que va... Confían muchísimo. Es como cuando confiábamos en el Aberdeen y terminaba décimo. Están confiando demasiado. Yo tengo miedo que pase lo que pasó con Livingston, viste. Yo confié mucho en Livingston. Están confiando mucho en él. Casi me suma Paul el razonamiento. Cuando fue a Livingston, Paul no estaba en mi banco. No, pero... Veremos, veremos. Mirá, esto... Bueno, al final de la temporada vemos qué pasó. Ya veo que termina último. A lo mejor Ibernian en Europa. Ibernian despide a David Gray. Es un equipo inmortante. Tiene jugadores de jerarquía. Mirá, pero... En el arco ya no está Marshall, lo cual me parece que... No, pero escuchame. El Chelsea y el Manchester United en la Premier League tenían jerarquía y tienen presidentes de mierda y se les fue al carajo. Terminaban octavo, séptimo, no hay que terminar. Bueno, pero... Décimo o cuarto. Pero es otro el ingreso. Livingston está sin nadie. ¿Quién dirige a Livingston? Esa es la pregunta. ¿Quién es presidente de Livingston? ¿Quién está lo mismo? Se murió bastante poco. Bueno, ahora hay tema con Foley ese que está invirtiendo. Bueno, claro, claro. Y hay problemas entre él y el hijo de Gordon que falleció. Va a descender. No, no va a descender, pero va a quedar muy abajo. Va a quedar muy abajo. Saludos a los amigos de Oliver. Mira, me viene de verdad. Un saludo. Perdón, pues continuamos. Saludos. Estamos interrumpiendo. Pasamos al octavo lugar. Aquí viene mi apuesta personal, que es poner a Dandy United por encima de Dandy FC. Por lo que sea. Es corazón más que nada. Yo pongo Dandy United octavo, Dandy FC noveno, simplemente porque por corazón. No, pero también veo y comparto el razonamiento que habéis hecho vosotros. Lo pongo en una posición similar a la vuestra, que Dandy United está para hacer una temporada decente sin preocuparse demasiado por el descenso, con Jim Goodwin a la cabeza y los nuevos fichajes que al parecer están funcionando bastante, más una base bastante, bueno, una base muy sólida de jugadores en Championship que no estaban para Championship, que eran más de calidad de Premiership. Una temporada muy buena en Championship y que creo que puede traducir en no preocuparse demasiado por el descenso. En noveno lugar de Dandy FC, no creo que repita la posición que consiguió la temporada pasada, simplemente porque creo que excedió totalmente sus posibilidades la temporada pasada y creo que un noveno lugar corresponde más a la plantilla que tiene Dandy FC. En décimo lugar, los tres últimos son los mismos que los vuestros. No, Pablo puso... Son los mismos que Facu. Pablo puso a Ibernian ahí abajo, pero décimo lugar Motherwell, no lo pongo en el playoff de descenso, pero sí que lo pongo ahí abajo por todas las salidas que han habido. Bueno, décimo primero y lo puse a Motherwell. Sí, pero ahí abajo, lo pongo ahí abajo por todas las salidas y todo lo desconocido que llega al club, que bueno, veremos. A lo mejor nos sorprende muchísimo. Encontramos a Teo Bear 2.0 y Blair Spital 2.0 de los Balcanes. Pero no lo sabemos. Es una gran incógnita. Por eso lo pongo en ese décimo lugar. Tampoco lo pongo tan abajo porque es incógnita. San Johnstone lo pongo en décimo primer lugar en el playoff de descenso por perder a Mitof. es una gran pérdida que el año pasado les salvó fuertemente de jugar ese playoff de descenso y lo veo peligrar ahí a San Johnstone que lleva años coqueteando con esa zona baja y que al final quizás se puede acabar quemando y último Ross County ha perdido todos sus buenos jugadores y la temporada pasada ya me pareció que era un desastre del club y que iba a perder el playoff y ya si pierde a Murray y si pierde a Danda y si pierde a Goldwyn ya imagínate en qué situación. Yo creo que es inconcebible que o sea Ross County en todas las circunstancias debería descender en esta temporada. Pero bueno, el fútbol no va a suceder no va a suceder claramente. Yo ya hice la apuesta porque es tan obvio es tan obvio que iba a descender que si no pasa es algo de un 0,1% de que pase. No me cabría en la cabeza. Para mí, ojo para mí va a terminar el Ross County cuarto y Kimon Rock décimo segundo. Las emociones de las reflexiones que estamos haciendo algo así tiene que pasar y te puedo decir ay por Dios es que se han visto cosa más rara. Sí, no, hay, bueno Livingston le mandamos un saludo que probablemente no sé si este año igual. Bueno, gano el Danferling 2-0 goles de Stephen Kelly y Pittman. ¿Ustedes le ven ascendiendo de primera de una? Va a estar peleado pero yo creo que sí va a pelear arriba. Yo lo veo más jodido que como por ejemplo el Dandy United y toda esa gente que más jodido. No sé quién le puede pelear. Ese es el tema. Porque mantuvo la base, mantuvo la base. Se quedó George, se quedaron bastantes jugadores. Se quedó el 9, el grandote no sé cómo se llamaba. Dash o algo así. Bueno. Dash, no me acuerdo cómo se llamaba pero era un alto grandote y el medio campo es el mismo. Ah, bueno. Pensé, bueno, ficharon a Ryan McCowan era el de Sajor. Ya por eso no están por ascender. Ya con eso nos van a ascender. Es que sí, no se me ocurre que el Rey Robert podría pelear el ascenso pero le echaron al entrenador. Bueno, Perlita y el ascenso en el medio. Bueno, después hablaremos del ascenso pero vamos a pasar a las secciones porque acá está lo picante. Acá está lo complicado. Vamos a empezar tranqui porque hay cada cosa terrible acá. Mejor jugador que arranca FACO porque arrancó con la tabla. Lo cambié antes del directo. Para jugármela un poco creo que el mejor jugador de la temporada no sé si capaz me la juego mucho quizá a ver lo voy a ver qué dice fichaje reciente estelar del Celtic firmó 5 años Paulo Bernardo Tebio Tebio totalmente tebio ¿Es tebio? Muy tebio No sé Muy tebio Iba a decir otro pero ese sí era mucho más jugado pero por la posición más que nada pero no sé me parece que va a tener una buena temporada creo que O'Reilly me parece que va a tener saliendo porque están acercándose cada vez más al número que al Celtic le interesa y me parece que va a tener saliendo y va a ser el reemplazo natural ya lo vimos la temporada pasada fue bastante probado pero no sé es que no no sé no se me ocurrió mucho la verdad hay alguno en donde hice lo que es como no bueno encima encima es la estrategia que le reclamamos el año pasado a Paul de un cedido que después fue fichado pobre a Paul lo matamos con él y Joan pero yo lo defendí y si yo le dije que era ah vos lo defendiste está el archivo vayan a buscar yo lo defendí estaba bien si un fichaje acá no estamos en ese mejor fichaje estamos en ese mejor jugador a ver Paul tu mejor jugador bueno aquí yo he puesto a un defensa que jugué la temporada pasada en Celtic ok y que creo que es un defensorio es un muy buen jugador y que esta temporada creo que va a acabar siendo el mejor defensa de la liga y por ende uno de los mejores jugadores de la liga Liam Scales ah bueno Scales jugado eso porque elegir un defensor yo lo pensé eso también digo el mejor jugador va a ser o es miocampista ofensivo o es delantero nunca se elige un defensor estoy viendo mi predicción y es terrible es muy jugado ya lo mío o sea ponerlo como mejor jugador al mío es terrible yo creo que el mejor jugador no está en el old film el que va a ser el mejor el mejor jugador no está en el old film le mando un saludo al jugador de cuántos años tiene 32, 33 años Simon Murray para mí está bien para mí va a ser el que mantenga en ese estatus al Dandy FC así que yo creo que es un gran fichaje y encima aparece en los momentos importantes que es lo que interesa así que Simon Murray la temporada pasada fue muy buena no la temporada pasada espectacular va un equipo un poquito mejor armado claro podría ser un bambín de la vida digo ¿no? cuando elegimos el mejor jugador de la temporada claro pero es como que encima con la edad que tiene es medio complicado pero yo creo que en ese equipo puede mantenerlo en el estatus al que llegó en su temporada de regreso así que eso esa es mi predicción Simon Murray yo fui conservador yo pensé que estaba siendo arriesgado y para mí tiene que irse O'Reilly y aparte le tiene que ganar el puesto o en todo caso le tiene que ganar el puesto a Jata te digo estoy diciendo un jugador que probablemente sea suplente para mí es arriesgado pero bueno vamos a pasar a máximo goleador Faco y acá Pati fuerte al medio acá Pati porque no se me ocurre otro le decía en la previa a Pablo fuera de cama yo lo elegiría Mioski lo que pasa es que para mí se va a ir Mioski y no me da dejar el renglón en blanco entonces igual dejo la aclaración porque si después es Mioski yo robo un poquito pero es claramente el Laurentianclan y creo que hay más chances en el caso de irse al Rangers de que termine como máximo goleador pero ya en el Hearts hay muchas chances de que sea el máximo goleador así que acá en esta es la única que fui conservador perfecto Paul yo confío que Kyogoles Furuhashi vuelva al ruedo y sea máximo goleador Kyogos Furuhashi que el año pasado estuvo estuvo ahí en el top no estuvo cerca pero metió no no estábamos acostumbrados a que metiese tan pocos goles pero metió bastantes goles de todas formas se ha metido en el top de máximos goleadores y si eso es una de las malas temporadas imagínate si vuelve al mejor nivel que creo que va a volver bueno es una buena opción ustedes quieren que patee fuerte al medio o que me hagan una jugada una jugada acá no responsabiliza a nadie por las elecciones una jugada bueno Lorenzanglant entonces no es mi opción para mí el que va a ser máximo goleador también por detrimento de Lorenzanglant que lo preveo desde acá cuando vaya al Rangers Cyril de esas pero voy con datos la temporada pasada marcó 17 goles y no estoy mal pero tu expectas goals de 20 entonces yo creo que si mejora un poquito la cantidad de ocasiones eso no habla bien de él o no no habla de que de que el año pasado tenía mi opía tal vez este año mejora esa cuestión yo la pensé lo que pasa es que veo un equipo que no lo va a acompañar no 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 en una de esas pierde el puesto con Danilo o en una de esas llega Shankland como decíamos pero su temporada pasada no fue mala dentro de un caótico yo me la estoy jugando yo estoy buscando no ser tibio acá así que Dezers que podría haber metido Duke claramente pero tampoco esta época estoy para jugarme la taza el tema que tiene que jugar Duke porque está cobrado bueno pero si sea Mjomsky bueno pasamos al siguiente mejor fichaje Facu acá cambié era un juego de Aberdeen el que estaba era un juego de Aberdeen pero cambié y cambié y pero puse otro juego de Aberdeen ah bueno bueno ahora quiero ver el que menos barra para casa es mi top es mi top iba a elegir a mi top pero no quise elegir a Arquero porque ya el año pasado había elegido a Batlan dije no quiero repetir Arquero vamos a buscar otro y elegía Silvert Heldne Nielsen el noruego noruego era creo ¿no? sí que llegó al Aberdeen esta es como la predicción de Rubesich esta es como la predicción de Rubesich pero está jugando a Rubesich ahora volvió bueno pero un año tarde la predicción me voy a quedar el tiempo nada lo vi jugar hoy lo vi de vuelta pero más que nada por lo que es lo que necesitaba el Aberdeen es un perfil de juego que necesitaba el Aberdeen que se había quedado sin ese perfil cuando se fue Hilbert Ramadani y aparte está linkeado con otro nombre que voy a hablar después pero creo que ya voy hasta doy una asistencia pero un juego de corte un jugador que creo que es lo que necesitaba el rol el perfil de juego que necesitaba el Aberdeen que le faltaba bueno y creo que va a tener una muy buena temporada porque el equipo aparte lo va a acompañar y me parece que es un juego muy completo es una bestia es un animal es un Scott Brown tiene un poco buen pie no tanto como Scott Brown pero es una cabra un animal y creo que va a tener una buena temporada perfecto está bien Paul mi mejor fichaje es Connor Barron el nuevo fichaje del Ranger pobre Paco lo estamos matando en dos videos seguimos lo matamos con Connor Barron espera dos categorías me estoy tirando el triple mortal pero hay una justificación de por qué creo que Connor Barron va a ser el mejor fichaje de esta temporada después voy a ver el video al final de temporada y voy a decir Paul R. Gilboas y efectivamente ahora mismo estoy pensando que yo también pero tengo una justificación porque cuando lo puse tenía mucho sentido ahora estoy dudando pero lo voy a decir igual con la justificación que pensé en ese momento el Rangers actualmente tiene pocos jugadores en la posición en la que juega Connor Barron que le puedan competir el puesto por ende va a jugar bastantes partidos y al jugar bastantes partidos yo creo que es un jugador que no necesita adaptación a la liga porque ya jugó en Aberdeen entonces tiene experiencia en la liga y va a jugar muchos partidos entonces es un un jugador que conoce la liga que va a jugar muchos partidos por ende puede acabar siendo un buen jugador y yo creo que no necesita adaptación y todo eso yo creo que Connor Barron puede ser un muy buen fichaje para el Rangers o puede ser uno de los mejores fichajes bueno yo estoy corroborando una cosa acá con el mío de mejor fichaje ah no va a cambiar pero tengo tengo no no era peor fichaje no el mejor fichaje digo peor jugador disculpame mejor fichaje no ha jugado es un tiro al centro directamente pero creo que tampoco es como poner un jugador del Celtic y Rangers que es Blair Spital yo creo que con la ausencia que este año va a tener de Lorenz Changland la generación de juego va a ser clave para marcar y suplir los goles que van a faltar de Lorenz Changland que se lo generaba el mismo entonces yo creo que Blair Spital con esa habilidad que tiene para generar oportunidades de gol va a generar tantas que van a poder no digo pacar un poco pero llegar un poquito a las cuotas de gol que aportaba Lorenz Changland pero más repartido eso es hay que ver que pasa ahí porque en el primer partido contra el Rangers está y andando y pita dentro de suplente pero bueno me parece que hay como una pelea abierta de quien se puede terminar quedando en el puesto o si en algún momento por ahí encuentra la forma de convivir los dos o que salga Barry Mackay también también pero bueno si hay una duda de quienes van a ser en definitiva los que juegan exactamente exactamente y ahora vamos con de esta revelación que acá uy acá me la juegué muy mal Facu 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 acá algunos van a decir que es un patear el centro pero también la verdad no lo pensé lo pensé lo pensé ojo pensé en Brendan se me cruzó en un momento fue un pensamiento muy pasajero pero en el sentido de que por ahí puede llegarse un Celtic muy fuerte arrasando en la liga como en la mejor época de Potecoglu y también haciendo algo muy bueno en Europa y por ahí viste pero no pasó rápido ese pensamiento porque no es chiste eso y de alguna manera sí que lo elegí fue nuestro de T Revelación de la temporada pasada lo elegimos como T Revelación de la temporada pasada y claro ahí van a pensar como que es la fácil pero mi razonamiento es que me parece que es muy difícil el elegido de Stoney Doherty pues hay alguno que tiene la duda me parece que es un reto de que el Dundee FC viste que como pasó con el Dundee Knight ascendió jugó en Europa o tuvo una gran temporada después se cayó como un piano es verdad que había perdido el entrenado en ese caso pero en este en este veo que es difícil o es un reto importante de que el Dundee sí tenga estabilidad y esta temporada no sufra por el descenso y por eso creo que si eso lo logra Tony Doherty me parece que va a ser una revelación porque la verdad que si no el chiste era bueno no sé si capaz lo hizo alguno entonces no quiero prejuzgar pero digo había otras opciones para el más jocosas pero esta me parece que dentro de mi razonamiento tiene sentido bueno bueno Paul yo he puesto como he mencionado anteriormente que creo que es la pieza clave para que su equipo esté en la posición que esté Jimmy Telling Jimmy Telling el nuevo entrenador del Aberdeen para mí va a ser el entrenador revelación que creo que es la pieza clave que va a dar estabilidad al Aberdeen para entrar en Europa por eso la revelación me está mufando tocando todo madera los huevos igual para acá en esta categoría reconozco el mufa soy yo lo que va a pasar ahora es que el grande si va a descender va a quedar último siempre que fue cuál fue el del Motherwell que Hamel era después fue el Martin Day no no pero no fueron tan polémicos voy con el mío uff este es duro pero yo creo que está en una situación muy similar al Ross County pero por su mano lo va a salvar estoy hablando de Craig Levain el mejor entrenador de esta temporada un grande pero lo pusiste a San Junto en qué posición lo pusiste decimo primero que te estoy diciendo que está a un nivel similar pero lo va a salvar Craig Levain claro el logro es salvarlo el logro es salvarlo porque está para estar en League 2 ahora en San Junto por la inversión del gran capital que nunca apareció estadounidense que supuestamente no compró bueno Craig Levain va a tener que jugar con el que está trapeando y con el que barre un poco ordena la cancha y va a salvarlo esa es mi predicción no digo que va a terminar séptimo sino que lo va a salvar y punto ahora sí jugador de excepción arranco yo arranca tomo lo que dije anteriormente de Nielsen tomo las palabras de Paul también y mi elección como jugador de excepción pero déjenme argumentar no me juzguen antes déjenme terminar y el de mi jugador de excepción es Connor Barron pero ¿por qué? porque van a decir resentida resentida no sé qué no eso es una resentida a mí me parece que es un gran fichaje el de Connor Barron creo que va a ser un gran jugador para el Ranger en los próximos años pero no todavía no todavía para mí no está listo para ser una primera arma del Ranger tanto en Liga como en Europa y temo y lo espero que no porque es una de las grandes promesas que tiene el fútbol escocés de que no le afecten muchas críticas que pueden llegar a caerle la afición al Ranger que esperan una cosa y termina siendo otra Barron es un juego que está en formación ¿cuál edad tienen? ¿se acuerdan? 21 años ¿tienen? 20 es un juego que está en formación no es Ryan Shack no es Lundstram ¿eh? no entonces a eso voy que me parece que para las expectativas que hay para el hype que hay me parece que va a ser decepción obviamente no me parece un mal jugador de ser lo mejor y creo que va a ser importante Valranger en los próximos años pero no todavía ¿Paul? yo he puesto como jugador de excepción y tomando lo que sobre todo sobre todo un comentario es que has dicho sobre todo tú Pablo sobre los jugadores de Ibernian Martin Boyle Martin Boyle va a ser el jugador de excepción que ya no está al nivel que estaba hace un par de años por eso es una decepción porque claramente no está y no va a estar esta temporada al nivel que lo esperamos o que una vez empezamos a bueno en un cierto nivel dijimos en un cierto momento dijimos que estaba al nivel de ser el mejor jugador de la liga por encima de cualquier jugador de Celtic y cualquier jugador de Rangers actualmente y en esta temporada no va a estar ni mucho menos cerca de eso y yo estoy bastante seguro de eso bueno jugador de excepción para mí ¿quieren uno polémico o menos polémico? porque tengo los dos polémico está buscando cómplices Pablo me creía ser lo mismo que me hicieron Tiffen Kelly la temporada pasada es lo que pienso yo es lo que pienso yo si es polémico Kyoko Furubashi va a ser la gran decepción de esta temporada ¿y otra alternativa? ¿menos de 10 goles? no va a marcar 3 bueno bueno si querés ponerlo en menos 10 te puedo decir pero para mí decepción es que no va a ser importante va a ser más importante a Maida estás aspirando a que lo van a fichar a Maida crees en mí yo creo que a Maida va a ser fichaje y Kyoko Furubashi va a pasar va a ser la temporada en la que más veces va a estar en el banquillo ya mucha ya mucha pero menos de menos de 10 goles es una decepción total para Kyoko Furubashi total pasó de 20 goles a 14 por liga exactamente exactamente no exactamente es que mi otra mi otra alternativa era menos polémica porque un fichaje reciente pero no creo que no lo que no quiero quemar todavía pero igual va a ser una decepción para mí pero bueno tenemos jugador de excepción ahora vamos al último apartado vamos a jugador revelación Facu Hamza y Gamane el más roquí que ha fichado el Rangers creo que por lo que he leído por lo que me he informado es un tipo que va a dar que hablar en Rangers a partir de esto se va a lesionar no va a jugar toda la temporada y su carrera va a terminar en la liga de India pero pero para mí para el no 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 es alguien no conocido y me parece que puede irrumpir con no mucho puede irrumpir en el panorama de la delantera del Ranger y sobresalir un poco ok bueno bueno bien es una de las promesas por lo que venden del fútbol marroquí venden que es Messi ¿tenés alguno que sea de tu equipo por ejemplo? ¿tenés alguno extra que te quedó por ahí colgado? ¿o tenías muy decidido eso? no no es el que me salió perfecto bueno está bien no sé dónde me estás queriendo llevar no 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 estaba preguntando porque yo sí tengo algunas que me quedaron en el tintero pero después las comento ¿Pol? pues yo voy por el camino que estaba comentando Pablo uno del equipo de FACO uno de Aberdeen un jugador que es conocido o sea que hemos visto en la liga pero yo creo que esta temporada va a llegar a cotas que no lo hemos visto llegar en estas dos últimas temporadas en las estas dos últimas temporadas ha sido un jugador decente pero en mi predicción yo creo que va a ser uno de los mejores se va a convertir en uno de los mejores jugadores de la liga y ese es Jamie McGrath que tiene las para mí tiene las cualidades para convertirse en uno de los mejores jugadores de la liga y va a ser clave en el equipo de Jimmy Telling yo aquí me estoy montando mi narrativa y si ocurre eso bueno soy esto lo pensó en un viaje a Ayahuasca eligió todo todo para absolutamente todo el New Firme está más vivo que nunca más vivo que nunca yo tendría que haber puesto esta revelación a Jim Gooding Paul pero esto lo hiciste en un viaje a Ayahuasca como fue la cosa porque no estoy entendiendo muy bien está bien está bien yo no voy a criticar nada es su opinión y yo no voy a criticar nada y te quedó alguno en el tintero es un gran jugador Jamie McGrath un gran jugador la temporada pasada fue el segundo máximo goleador si no me equivoco del Aberdeen estoy haciendo memoria pero sí sí no pero o sea no lo hice en un viaje lo hice cuadrando con la narrativa que yo monté para mi predicción que es que Aberdeen va a dar un salto de calidad muy grande esta temporada y una de las piezas claves que para mí es un jugador que cuando jugaba en Dando United es el único o de los únicos que salvé en esa temporada del descenso y que creo que la temporada pasada hizo una muy buena temporada creo que es un jugador que se quizás no se le no se le infravalúa pero quizás no se le tiene tan en cuenta y que creo que es a partir de esta temporada se le va a tener más en cuenta a Jamie Magrath es verdad es verdad que la temporada pasada se le infravaloró a Jamie Magrath tuvo una buena temporada igual ya es un buen jugador y muy considerado para que sea revelación creo que es como que tiene que estar a la altura de que lo venga a buscar un grande un Celtic por ahí por ejemplo ya que tiene su raíz irlandesa pero sí ojalá que suceda bueno tengo un jugador que es el que va en esta sección y después tengo dos recomendaciones para gente panenquita para esta temporada pero tengo uno que es la revelación va a ser la gran revelación con compañeros que son montículos de estiércol él va a ser la única cosa que brille esta temporada y es Maxime Cucheraví el centrocampista de 22 años del San Johnston quiero comentar que los datos son una locura en 1500 minutos generó 21 oportunidades de gol ¿qué pasa? que no marca nadie en gol viste pero en 1500 minutos 21 oportunidades de gol me parece una locura en 9 cruces exitosos en 10 partidos 17 partidos que jugó la temporada pasada una cantidad elevadísima de regates no sé cómo lo hace y gana un montón de faltas haciéndolo el jugador más importante de el San Johnston la temporada pasada o el cierre de la temporada pasada y yo creo que este año con Craig Levain va a tener muchos más minutos y va a ser el jugador clave y obviamente el jugador revelación de esta temporada de la Scottish Premiership y ahora sí tengo dos para panenquitas uno es Alex Ferguson también del San Johnston 6 goles y 2 asistencias en el East 5 del League 2 y yo creo que puede replicarlo y después Finlay Robertson que lo vengo patrocinándose un montón pero tiene 21 años y el año pasado jugó 3 partidos pero yo creo que este año es el clave para que él explote en el Dandy FC esas son todas mis cosas pero escuchen bien Maxime Cuchera Vie Cuchera Vie estaba viendo que no jugó hoy pero en los lesionados no está tampoco no sé capaz que me parecía 22 años 22 años pero tiene unas características loquísimas bueno y tengan en cuenta eso y eso es todo eso es todo that's it that's it me parece que le dejamos un poco un panorama créannos que no nos dijimos antes como otras veces si bueno hemos pasado antes las tablas y después terminamos coincidiendo pero esta vez no pero es que uno trata igual de analizar desde lo racional después si pasan cosas locas que son bienvenidas ya nos exceden claro si de golpe hay un juego que se vende bueno estas pruebas las estamos grabando 5 de agosto entonces si después se termina yendo algún jugador viste si no veremos veremos pero bueno gente no dijimos nada pero invitamos a la gente que deje like que se suscriba y deje sus predicciones en los comentarios eso deje sus predicciones en los comentarios que la interacción es lo más importante para que estos videos se promocionen like suscríbanse si quieren donar tienen paypal tienen para hacerse miembros tienen los super likes tienen el super chat tienen ah que nos dio un super thanks Daniel Vanegas bueno Daniel el único hincha en el video del Rangers el único hincha del Tottenham también Daniel Vanegas es el único hincha del Tottenham que tenemos así que le mandamos un saludo también nos dejó una donación en paypal muy importante Luis Sosa nuestro amigo de Rangers México en el día de ayer durante el directo que hicimos del Dandy Derby así que bueno les agradecemos a los dos y ya todos los miembros que siempre están apoyando del otro lado y bueno estamos como les comentábamos evaluando otras vías por ahí donde nos puedan donar dinero algunas ya nos las comentaron en estos días las estaremos evaluando y ver si las podemos agregar como opción exactamente nos comentaron en los miembros va a haber algún ajuste también nos comentaron Western Union nos comentaron Mercado Pago Only Fans y que más y cafecito perfecto bueno esas son las opciones que estamos estudiando todavía pero bueno gente muchísimas gracias por estar por acompañarnos y obviamente esperamos que nos acompañen durante todos estos videos de suerte previa aunque ya estamos en plena liga pero previa de lo que es la temporada así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo video chao si y ¡Gracias!